El ex Beatle Ringo Star, junto con su All Star Band, reprogramó su gira por América del Norte hasta 2021, debido a la cuarentena que hay por el coronavirus. La gira que tendría invitados especiales como The Bad Brothers y The Bar Winter deja las fechas programadas del 29 de mayo al 28 de junio, para llevarse a cabo, un año después en los mismos meses. Esto es muy difícil para mí. En 30 años, creo que solo me he perdido dos o tres conciertos, no una una gira completa. Pero así es como están las cosas para todos nosotros ahora, tengo que quedarme como ustedes tienen que quedarse, y todos sabemos que es la paz y el amor que hacemos el uno por el otro. Así que hemos trasladado la gira de Primavera 2021, dice el comunicado que colgó en su red social.